La revolución de la economía digital. Les traigo tres números. 10 millones, 10 trillones y 10. Son 10 millones de chicos los que calcula el Banco Mundial van a quedar fuera del sistema educativo una vez pasada la pandemia. Son 10 trillones de dólares los que se van a perder por esa pérdida de estudiantes en el mundo educativo. Y son 10 puntos del PBI global representan esos 10 trillones de dólares de pérdidas que ya calcula Jaime Saavedra, el director global de educación del Banco Mundial. La educación digital es un desafío en el medio de la pandemia. La educación era un desafío antes de la pandemia y seguirá haciéndolo hacia adelante. Desafíos, pero también oportunidades. Vamos a tratar de analizar esta revolución de la economía digital desde el lado de la educación. Consumidores inteligentes demandan una economía digital y productores inteligentes. Es decir, mucha educación, consistencia educativa, calidad educativa y democratización de la educación. Hoy vamos a pensar esos temas. Primero, la conexión entre tres áreas claves. La neurociencia, la educación y la tecnología. Nos trae un mensaje desde España. Un científico fundamental en esos campos que se interconectan. Francisco Mora, doctor en medicina por la Universidad de Granada y además doctor en neurociencia por la Universidad de Oxford, que hace menos de una década publicó un ensayo fundamental que se llamó Neurociencia. Solo se puede aprender aquello que se ama y conectó lo emocional con lo cognitiva como el motor del aprendizaje. ¿Qué pasa en el mundo digital con esa fórmula? Escuchamos entonces a Francisco Mora. La neuroeducación refiere a todo aquello que es tomar ventaja de los conocimientos que tenemos actualmente sobre cómo funciona el cerebro y aplicarlo, por un lado, a la instrucción, que significa eso lo que es propiamente aprender y memorizar en el contexto de lo que podría ser geografía o historia o desde luego la lectura y también desde luego en el contexto además de la educación que propiamente es eso tan valioso y valga la redundancia lo que son valores, lo que son normas y lo que son hábitos éticos en el ser humano. Y para aprender mejor, desde luego, la neuroeducación hoy nos enseña mucho. Y lo primero que nos enseña es que la emoción es el primer movimiento de nuestro cerebro a la hora de aprender o memorizar cualquier cosa. La emoción es ese chispazo que nos hace despertar mucho antes que la cognición, mucho antes que la maquinaria de aprender y memorizar se ponga en marcha. Y es esa curiosidad la que tiene que dar el chispazo el propio maestro haciéndolo soso en interesante, haciéndolo curioso, porque la curiosidad es eso, el primer chispazo que arrancaría para que con él se abran las ventanas de la atención y con la atención propiamente se pueda memorizar y aprender todo bien y sólidamente. No todo el mundo puede enseñar y menos enseñar bien, ni siquiera los grandes pensadores o literatos o científicos. Enseñar bien significa acompañar la transmisión de un contenido con emoción. No solo es la comprensión, sino fundamentalmente ese vehículo que hace empático y acerca, que es la emoción. La emoción es la energía central que mueve todos los mecanismos de aprender y memorizar en el cerebro. Y de ahí que para enseñar bien hay que ser capaz de convertir los osos siempre en interesantes. Un neuroeducador que yo he propuesto sea una profesión del futuro, tiene que ser un referente en cuanto a la capacidad en el centro de ayudar a los maestros en esas primeras detecciones de problemas sutiles que surjan en la clase. Pero no solo es eso, sino un neuroeducador debe ser aquel capaz de actualizar constantemente los conocimientos que aporta la neurociencia y su aplicabilidad en la clase, en el colegio. Esto es muy importante y desde luego con cara al futuro, porque desde luego va a ser la base fundamental con la que esta neuroeducación se aplique al día a día y pueda ayudar a los propios maestros en las propias clases en las que enseñan. Pero lo importante desde luego en la enseñanza virtual es darnos cuenta de una cosa, de qué es lo que enseñamos y a qué edad lo enseñamos a través de la enseñanza virtual. Porque no es lo mismo el trabajar o el teletrabajo en una persona adulta que la enseñanza que un maestro puede hacer a través de una pantalla. La enseñanza, tanto si es la educación como la instrucción, tiene que llevar ese vehículo que sostiene lo que significa el aprender y memorizar. Y esto no se logra nunca en una pantalla, por muy grande que sea. Porque la enseñanza en este contexto, sobre todo imagínese usted en primaria, tiene que ser por un lado polisensorial y por otra profundamente tan emocional como lo pudiera ser lo que es la presencia del propio maestro. Y esto, reitero, no se logra a través o plenamente al menos, por supuesto, a través de la pantalla de un ordenador. Pues tanto para hoy como para lo que sea en el futuro es evidente que la tecnología será de una gran ayuda, de un gran soporte a lo que propiamente entendemos por educación, que es la presencial, que es la que, ya insisto, lo más importante de lo que hablamos aquí es educación y eso solo es transmisible a través propiamente de un ser humano. Y desde luego de un ser humano bien entrenado, aquel capaz de llevar o ese soporte al entendimiento o a la comprensión o al significado de las palabras, que es la emoción. La tecnología es importante, pero nunca sustitutoria. Lo es como soporte. Hablar del futuro ya implica quizá otra dimensión. Hablar del futuro es hablar de inteligencia artificial. Hablar en el futuro es hablar de casi lo que está abriéndose las puertas, que es un robot capaz de hacer o vehiculizar en sustitución en aspectos concretos lo que pueda ser el propio maestro. Pero insisto y reitero, con la ayuda, como ayuda, como soporte, como valor a la hora de, pues eso, hacer mejor lo que incluso el propio maestro puede hacer con las palabras. Esto es importante. La emoción a lo largo del proceso evolutivo de nuestro cerebro, del cerebro de los mamíferos, y más allá incluso desde los invertebrados, ha tardado en construirse a lo largo, insisto y reitero, del proceso evolutivo, más de 450 millones de años de azar y reajustes, algo no reproducible ni siquiera con el método científico actual, en absoluto. ¿Y qué eso significa? Significa, si se lo compara al hombre, que el hombre solo tiene una existencia, el Homo Sapiens Sapiens, de aproximadamente unos 150.000 años, y aprender propiamente a aprender y memorizar, solamente 10.000 años. ¿Qué es eso? Comparado a 450 millones de años. Hechos, además, de manera aleatoria a lo largo del proceso evolutivo que estamos hablando. No es nada, primero, el ser humano es emocional, segundo, y después, es algo cognitivo, sin el soporte emocional, la condición, no funciona. Esto es importante tenerlo en cuenta. Como lo sabemos hoy, ni siquiera en la mejor y más grande de las imaginaciones geniales se puede entender que podamos nunca construir una máquina que tenga un soporte emocional siquiera parecido al que es el del hombre. ¿Por qué con esa emoción se crea un ser único, diferente a todos los demás? Lo que no ocurriría, evidentemente, con los robots que serían mecanizados y en serie. ¡Gracias a todos para ver el video!